Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mí me han dado un concepto que es el de agua acumulada, ¿vale? Primero te voy a escuchar a gente que sabe, diciendo que como llovió, aquí llovió hace un medio por ahí, llovió más o menos, bastante. Primero, la tierra está como sedienta. El agua que cae se la chupa. Y a partir de cierto momento que ya tiene agua dentro, el agua que llega ya no la chupa más, sino que la deja caer, porque ya el agua está permeada, llena de agua. ¿Vale? Entonces vamos a medir las precipitaciones para saber cuándo más o menos se ha acumulado agua durante un tiempo corto para saber que la tierra ya está llena de agua y que lo siguiente que caiga va a fluir para abajo, ¿vale? Y además, precip... Esto me escucha un meteorólogo y me dice, son mentiras, digo, no, pero para explicarlo a gente común, ¿vale? Precipitación acumulada. Acumulado igual a cero. Día igual a cero. Y va a contar en cuántos días se llega al límite, ¿vale? Y ahora, mientras el acumulado sea menor que una cantidad, vamos a poner, por ejemplo, 100, que eso depende de la tierra, tú sabes, tú puedes saber a partir de cuántos litros por metro cuadrado se llena, la precipitación es lo que tú metas. Float input. Entonces, ¿qué es? Introduce lluvia hoy. Muy bien. Y ahora, el acumulado, a mí me gusta escribirlo así. Se puede escribir de otra manera, pero a mí me gusta escribirlo así. Es lo que era antes más la precipitación que tú metas. ¿Vale? Y además, días le sumo uno, para saber cuántos días llevo. ¿Ok? Y cuando termino de contar, cuando llega a 100, pues acaba y termina. Y te pone, print, F. Se alcanzaron. Acumulado. En. Días. Días. Y te avisaría, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esto, pues, parece que este año nos dan otra vez los 1.000 euros, por lo de por la tarde. Compramos un centro meteorológico, que no valía ni caro, valía 300 euros me parece. Que tiene mi depresión, temperatura y lluvia. Está muy guay. Run. Lluvia hoy, hoy cae en 20, mañana 30, el otro cae en 5, el otro cae en 60. ¿Vale? Pues hemos llegado a 115, lo que sea, como pone aquí, en milímetro, litro. Voy a poner. Alcanzar un acumulado litro en aramejo. Tú también vas a llorar y me decís, es que no cabe, profe, ¿qué pone al lado? También me vas a llorar, ¿no? Esa es la actitud. Te lo voy a poner porque eres tú. Te lo voy a poner.